¡Buenas tardes! ¿Cómo está la gente hermosa de Libra? Bienvenidos al canal de Taros YoSoy444, mi nombre es Nancy y vamos a hacer una lectura de energías generales para las personas de Libra, a ver a qué sale aspectado. Ya sabés que son lecturas generales, no son personales, si te reaccionan las tomas, si no las dejas que pasen a quien corresponde, las energías. Si te llegó este vídeo, seguramente hay algún mensaje para vos Libra que tenés que escuchar para resolver alguna situación y si no te resuena, dejás que pase la energía a quien corresponde. Y si te gusta el vídeo, el canal de energía, te suscribís, activás la campanita, le das me gusta, con eso me ayudás un montón a crecer en el canal, me comentás si te resonó el vídeo y todas las interacciones habituales de YouTube. Vamos Libra, arrancamos con un mensaje del universo para Libra. Amor. El hijo se movió porque a mi gatita le pegó un cabezazo a la cámara. El hijo el amor aún en momentos difíciles. Proyecto mi belleza interior y me abro a establecer vínculos sanos y a conectar con personas de alta vibración. Que así sea, así es y así será. Y bueno, acá está la que le pegó el cabezazo a la cámara. Ahora, hermoso mensaje para vos, Libra. ¿Sí? Hermoso. Vamos a ver los cristales y ángeles que dicen. ¿Qué mensaje tienen para vos? A ver qué energías. Si se corre mi gatita del medio, que se llama Matt, ¿sí? Como la diosa. Rubí, bendice tu corazón. Busca apoyo emocional y espiritual para curar y reparar tu corazón. El universo te dice relaciones sanas. Cristales y ángeles te dicen que tenés que sanar el corazón, Libra. No sé, fijate vos las energías que te están saliendo. Están todas sincronizadas las energías, ¿sí? Los mensajes. Vamos a ver qué dice el tarot para vos, Libra. Vamos. Bueno, en principio, ¿sí? Lo primero que tengo para decirte, Libra, es que tengas cuidado con la gente de tu entorno, porque hay alguien que no está siendo transparente, sincero y leal con vos. Así de que presta atención, ¿sí? Porque hay alguien que quiere ahí avanzar por conveniencia. Así de que presta atención. Luego de esta energía que te tuve que prevenir, te digo que viene la concreción de proyectos. Viene el éxito a tu vida, un cambio por destino inesperado, mudanza, viaje, cambio de destino, cambio de ciudad, conexión con gente del extranjero, ¿sí? ¿Para qué? Para tener un nuevo inicio. Pero, ¿qué pasa, Libra? Vos necesitas encontrar un equilibrio y sanar tu corazón, ¿sí? Observar bien hacia dónde querés ir en la situación. ¿Por qué? Porque va a llegar una propuesta de una persona, ¿sí? Que está en camino. Llega esa propuesta, ¿sí? Una persona que tiene mucho carácter, tiene muy claras las cosas, ¿sí? Tiene mucho orgullo también esta persona, ¿sí? Y te digo que puede ser una persona que ya conozcas de tu pasado, ¿sí? Puede ser una persona que ya conozcas de tu pasado, que retorne a tu vida, Pisis. Bueno, quizás es de Pisis. Pisis, no. Libra. Acá veo energías del pasado que hay que soltar, ¿sí? Hay que soltar energías del pasado para tener un nuevo inicio y poder empoderarte e ir por lo que querés para tener este nuevo inicio que viene en camino, ¿sí? Viene una nueva propuesta amorosa. Pero para eso tenés que sanar y soltar, Libra, fundamental. Para poder fluir y brillar y ir por tus sueños, ¿sí? Eso para algún grupo de Libra. Para el otro grupo de Libra hay alguna persona del entorno que está observando desde la distancia para avanzar, ¿sí? Igualmente no te veo con muchas ganas de tomar decisiones y avanzar en alguna situación, ¿sí? Todavía tenés que controlar los miedos y las inseguridades de alguna situación que todavía no terminaste de sanar, Libra. Así que primero enfócate en vos, en tu interior, en conectar con tu sabiduría para poder atraer a tu vida relaciones sanas, ¿sí? No aceptes menos de lo que te mereces, ¿sí? La nueva propuesta laboral está en camino. Y mira, y va a ser brillante, ¿sí? Mucho ingreso, estabilidad económica para vos. Estabilidad económica para vos. Todas esas cargas emocionales las vas a ir liberando, vas a cerrar el ciclo, vas a romper estructuras y vas a poder avanzar. Simplemente tomate el tiempo que necesites, ¿sí? No actúes por impulso, manifestá todo lo que necesites en tu vida, Libra, porque así funciona. Y soltalo el universo de la manifestación. No te quedes pendiente, ¿sí? Que no te genere ansiedad la manifestación. Tenés que tener la seguridad de lo que pediste, se va a resolver, ¿sí? Y esa es la manera en que funcionan las cosas. Vamos a ver qué te dicen tus guías. Viva la felicidad suprema. La tranquilidad no es un defecto. Y sea usted mismo. Tal cual. No hay que cambiar para agradarle a nadie, Libra. ¿Sí? Hay que ser auténtico en todo momento. No por estar bien con una persona, actuar de una manera que te genere incomodidad, ¿sí? O ceder. Vamos a ver qué te dicen los ángeles. Señales angélicas, te dicen. Todo es más fácil de lo que parece. Pronto recibirás señales claras para saber qué hacer. Hermoso mensaje, ¿eh? De los ángeles. Todo es más fácil de lo que parece, Libra. Tal cual. A veces los enroscados somos nosotros nada más. Porque no esperamos los tiempos. Vamos a ver con qué signos vas a estar conectando. Mujer Géminis, signos de aire, mujer acuario, mujer tauro, mujer virgo y hombre de Libra para vos. A ver. Qué iniciales van a estar involucrados en tu lectura. Si te resuena, me lo dejas en comentarios. Te lo pido, por favor. Así yo me entero. B larga. A. T. X. H. B larga. A, T, X y H, Libra. Espero que te haya resonado la lectura. Manifestala, decretala y reclamala. Así empezás a mover las energías para que suceda. ¿Sí? Te mando un beso gigante. Te leo en comentarios y nos vemos en la próxima lectura. Te quiero, Libra. ¡Chau!